PUTA MADRE El juego de miedo que a todos nos trae así como que Ansiedad wey Voy a intentar enseñarles como poder Pasar este juego que Si lloras poquito eh Así que Este jueguito Está bueno, está muy bueno No les recomiendo que le suban mucho Aquí porque de repente voy a pegar un Grito tremendo vale, es muy sencilla La temática, puerta 1 Hasta el 100, es todo vale Van a ir encontrando cajones que van a poder Ir abriendo para poder ir encontrando Cositas que pues nos van a ir Sirviendo, cada vez Se va a ir poniendo más difícil, ahorita vas a decir Ruso pues esto está re fácil, está muy sencillo Obviamente conforme vayas pasando O avanzando el juego vas a ir Viendo la dificultad, mira aquí yo no estoy Batallando nada, aquí deben De haber cajoncitos que te van a ir dando Dinero, de repente Te pueden dar encendedores, lámparas Baterías, muchas cosas Pero pues de momento no hay ninguno que me pueda Encontrar yo, de momento sencillo 5, aquí lo estoy haciendo así Pero después vas a encontrar un monstruo Que son unos ojos gigantes Entonces aquí te va a aparecer Y va, te va a asustar y te va a gastar Muchísima vida, entonces vas a tener que abrirla De ladito, vas a abrir la puerta de ladito ¿Vale? Ahorita Que raro que no me haya salido ninguno Por abrir, esto es totalmente Random, no les van a salir Los mismos niveles que a mi Va a ser diferente, así que No esperes tal cual ver el El tutorial, así como a mi me sale Te va a salir a ti, no, pero va a ser Muy similar, así la manera de Como yo los pase, no importa, va a ser Algo similar o tarde que temprano vas a ver Algo similar, mira, que te digo Me toca un encendedor, ok, empezó a temblar Métete a un pinche armario Porque viene un pinche loco aquí A romper todo Vale Salimos Vamos a prender el encendedor Vámonos por la orillita para no perder La costumbre, ay no mames, no me hagan Caso aquí, mira, ya vamos en la puerta 10, ay cabrón no se ve nada Váyanse por la orilla, por la orilla Más vale, mira, puerta 11 Listo Cuando están las luces más o menos Encendidas aquí casi no te suelen Asustar mucho Vamos a ir abriendo aquí Vamos a tener que ir a conseguir una llave Igual aquí aprovecho y tal vez me encuentro Una linterna o algo por el estilo ¿Dónde estás compañera? Por favor, compañera llave Mando cagando, por favor Cuando empiece a temblar, corran Corran, mírala, aquí está la llave ¿Va chica? ¿Va otra llave? Bueno, ahí como que se bullo Ok, nivel, vamos a la puerta 12 Oye aguas, eh Encendemos Orillita padre, orillita padre Abrimos de lado Esas, pásenselas rápido Las de oscuridad, eh La vida, en esta vida Es muy, muy sana Mira, aquí como están estables Las luces Pues no, no pinta Que te van a asustar Ok, creo que por aquí Va a haber un nivel Donde te empiezan a perseguir, eh Aguas Uy, empezó a temblar Otra, pinche No, me tiró esto Corre Corre Métete 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 Pinche perro, güilo Me tiró el loque Me tiró esta madre Ok, esta tiene Tiene llave Me alteró un poco, eh Disculpen, disculpen Este nivel nunca lo había visto yo Es lo que les digo Te pueden tocar cosas diferentes Pero la temática es la misma Si tiene llave Pues te manda por otra puerta Busca la llave y listo Ya saben Del ladito Del ladito Del ladito, ok Vale, todo tranquilo Al parecer Igual yo también Ay, mira Me encontré una linterna No esperen mucho, eh Yo también voy a gritar Porque como esto es Totalmente diferente Ay, cabrón ¡Una puta araña! Les estoy diciendo que Estoy chiquito, mamá Estoy chiquito Puerta 22 Mira, es que lo que te digo A veces hay puertas Tan sencillas Que dices Empezó a parpadear Métete a la verga Porque viene el otro loco Y te baja muchísima vida ¿Vale? Este creo que no te mata De golpe No sé No sé si te va bajando Poquita vida O te mata de golpe Imagino que otra vez Tiene llave Mira, otra vez me tocó El mismo nivel Mira A la primera vez me tocó La llave Vámonos Puerta 26 De ladito rápido Padre De ladito Pegadito 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 Aquí no pasa nada Aquí tenemos un Ahí estamos Pasamos rápido Bueno, ahí Abrí la puerta de frente Que no era recomendable Ay, cabrón Es que esto nunca Lo he jugado Ah, mira Se abrió Se abrió Se abrió Vale, vale Y esto Esto nunca me había tocado ¿Eh, gente? Oh, voy a romper el vidrio Ah, caray ¿Cuándo se rompió? Bueno Esto está roto ¡Corre! ¿Parpadero en luces? Corre Métete a un A un de este Sencillo Sencillo Madre de Dios Vamos por aquí Está muy encimita La llave ¿Sabes? Mira Nada es por ponerle Candado Meramente Nada es por ponerle Candado Los wey Es que Ah, hijos de la chingada Pero bueno Puerta número 30 De ladito Voy a empezar a parpadear Ah, no Ah, es que a veces Parpadea por estos ojos ¿Ok? No necesariamente Porque viene el monstruo Ahora sí viene ¿No? ¿No viene? No, pero sí que es un madre Aquí me nos van a perseguir Ok Agárrense los pantalones Arránquese Maestro Sale esta cosa Como de lava No sé qué sea A ver si no pierdo A ver si no pierdo Ojalá no Ojalá no Ok, te vas por la cosa azul Te agachas Vámonos Cositas azul Te agachas Vámonos Vale Lo padre de aquí Es que te pasas muchas puertas De volada Ok, puerta azul Ok Por lo azul Nos vamos por aquí Puerta azul ¿Ontra el otro? ¿Ontra el otro? ¿Ontra el otro? No, valió verga Me voy por el lado Ah, sí Sí ¡Puta madre! Voy a volver a avanzar Y en la puerta 37 Nos veremos de nuevo Bien, gente Ya estoy aquí otra vez Pero aquí me cargó En el nivel 33 ¿Vale? En el nivel 33 Así que ojalá Y lo pueda pasar Rápido Ruso Rápido Rápido Güey Eso mijo Eso mijo Vale Vale Voy por acá Ahora a la derecha Cabrón Aquí tienen que esquivar Las manos Y el fuego ¿Vale? Pero en preferencia Caigan en el fuego En lugar de las manos Porque la mano Si te manda hasta el lobby Ok Vale Aquí creo que Está estable Así que Bueno, igual Aquí tengamos cuidado Con las arañas Que las arañitas Igual entramos de ladito Ahorita les voy a decir Cómo esquivar Mira, aquí está la llave Cómo esquivar A los de los ojos Porque ahorita me tocó Totalmente diferente Todos los niveles Que había pasado Obviamente no se los traigo Porque sería como que Ver otra vez Desde el nivel 1 Me tocó el monstruo De los ojos Nada más lo único Que tienes que hacer Es irte de reversa O sea, nunca verlo A la cara O sea, nunca verlo Directamente Álalo Está del otro lado Ok, no me quiero gastar La pila de la De la batería Así que me voy a ir así Vale Alzamos Puerta 45 Empieza a parpadear Te metes a un Pinchi De este Porque si no Órale, güey Calzones Vamos a andar lavando Creo que aquí Este es el La parte de la librería Creo que en este Les voy a hacer Un video específico Para explicarles Cómo es este nivel Puta madre Cómo pasar el nivel De la librería Que para mí Es el nivel Más difícil De todo Doors El monstruo Seguía con el sonido Así que si estás Más cerca Pues obviamente Será más fácil Que te detecte Él es más rápido Que tú Así que no le juegues A que le vas a ganar En total Creo que son Nueve libros Cada libro Contiene una figura Con un número Un ejemplo Un triángulo Igual a 3 El cuadrado Que equivale a 5 El círculo Que equivale a 8 En un escritorio Vas a encontrar Una hoja Donde te va a decir En qué orden Vas a poner Esos números En el candado Para poder salir De esta zona Para encontrar Rapidísimo Los libros Vas a ir pasando Lentamente Y se va a escuchar Como unos brillitos Como un sonidito Que te indique Que aquí hay un libro Eso yo Me sirvió Bastantísimo Para poder pasar Este nivel Y más Si lo juegas En solitario Estarán viendo De fondo Como yo lo voy Haciendo Yo no hablé Nada Porque ya llevaba Como 15 veces Perdiendo en este nivel Así que me centré A concentrarme Vaya dato Lo hemos completado Gente Vamos Ahí estamos Aquí les recomiendo Que apaguen la luz El juego Se porta buena onda Les alusa La salida Les alusa Hasta en donde Está la llave Mira Creo que ya se alusó Mira ya se alusó La puerta Y yo por aquí Nada más Tengo que buscar Algo que esté alusado Vale Mira ahí está alusa La puerta Mira Y aquí Ellos se apedan De mi Y dicen Ok Es un nivel complicado Así que venga Te ayudamos Aquí voy a estar El pendiente De que no me va a salir El nivel que les digo Quieto 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 Ese nivel Suele salir Muy poco Pero espero Y ojalá No me salga La verdad Es un nivel Que no me lo había pasado Porque no sabía Como Ahorita ya si como Pero No se si lo va a poder pasar Vale Igual me he recargado Unos cuantos robux Por si acaso Porque volverme a hacer esto Desde el cero Yo paso Créeme que como para Estar otra vez Desde cero Yo paso La verdad Espero y poder entregarles El La guía completa Vale Mira aquí te metes Ya sabes No la arriesgues Mira Va pasando Va pasando Va rompiendo Todas sus pasos Tú no salgas Casi me espantan Se tardó muchísimo En llegar Mira creo que por ahí La salida Vale Eso está padre Que Aunque estés oscuro Ellos Se apaden de ti Y te ayuden un poco Sabes Eso yo lo veo muy cool Bueno ahorita Me voy a tener que encontrar Urgentemente Otro encendedor Porque esto de andar así De que De asíito De que Me pego Y aquí ya sé Donde ando No está padre Me voy Entonces por el otro lado Que me he brincado Algo Tal vez Mira De ladito Ya saben De ladito De ladito Vamos en el Sesenta y pico Vamos a ver Si me encuentro Un encendedor Porque es que En sí Miren Aquí ya puedes descansar Puedes descansar un poquito Igual no le hagas mucha confianza En sí Yo creo que Los más complicados Es el de la librería Que creo que Les acabo de dar El tip secreto De cómo pasar Ese maldito nivel De aquí en delante La verdad Creo que hay otra persecución Y creo que va a ser esta Hay otra persecución Muy similar A la primera Que tuvimos Pero Espero lograrla O sea Espero y no No haya complicaciones Mira no De hecho a ver Déjame fijo Si por aquí no Voy como sin nada Y yo sin Sin lumbre Sabes sin luz Mira aquí tiembla Métete Rapidito Mijo Vale Ahí va este Muy Muy Es que muy apenas Creo que me estoy metiendo Muy rápido Y por eso es que Se me está complicando En alcanzar de tiempo Ok Ahí viene Hay que esperarnos poquito Para si nos metemos Si porque me la están jugando Me la están jugando Yo creo que como que Viene más de lejos El monstruo Y si tarda más En llegar con nosotros Y es por eso Que no nos debemos De meter tan rápido Al armario Bruja del 71 Vale No sé si cuántas vidas Puedo comprar Mi intención es Comprarlas Que me hagan falta Si llego a perder una vez Pues O tres veces Cinco Pues las compro Pero No sé si me Vayan a dar Nada más oportunidad De comprar una vida Así que la voy a cuidar Con toda el alma Ok Entonces Para qué jugarle Para qué 74 Para hacer Para qué hacer cosas Que no te convienen Mira Estamos afuera de Pues insisto Es un hotel ¿Saben? Es un hotel Se me figura muchísimo El hotel de Transilvania No sé O sea Como que monstruos Cosas así Ay 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 Puerta 75 Mil respetos Es de los mejores juegos De Roblox Que he jugado Esto no Para ese Roblox Gente Impresionante Los gráficos Los sustos La dinámica Está muy padre Me gusta No sé si se va a ver La luz Si Métete Uy Me la fue mucho Aquí también va a venir Un monstruo Verde Vale Va a venir Un monstruito verde Que nos va a estar visitando Que les va a enseñar También cómo pasarlo Vale Quiero mostrarles Cómo el ruso No, no, no Es que algo tremendo Algo tremendo Mmm Creo que es de los pocos niveles ¿Eh? 84 No sé si me vaya a tocar El nivel ese que les dije Me tocó dos veces Fuera de grabación Y ahorita Pues no No lo veo Ok Vamos por acá No me jodas Vamos por acá Ok Salimos victoriosos Dime que sí Madre mía Uy Me cargó la chota ¿Verdad? Uy Que se la ganó Por el medicamento Uy Por el analgésico Lo he ganado Por eso se la he ganado Ay Mi madre la bichota Nivel 92 Mi madre la bichota Ah cabrón Ha quitado la puerta Que ni me entero Mi madre la bichota Porque me eché las pastillas Se la he ganado Si no las tengo No la gano Ahí la pierdo Ahí la pierdo Si no me tomo las pastillas Ahí Ahí la pierdo Goodbye No es que eso de que Donde te equivoques En una Es que está jodidísimo Que te manden hasta Nivel 1 Uy Aquí me va a costar 30 robux Si llego a perder Y se me pierde El almacenamiento Tengo entendido Que nada más te dan la vida Vale Nada más te dan la vida Y es todo lo que te dan Ok Creo que es el que les digo Eh Ok Es este verde Vale Viene una vez Te vuelves a meter Porque vuelve a pasar Ok Te vuelves a meter Vale Así hasta que te deje en paz Vale Ahí viene otra vez No Listo Este es el tipo verde Que les decía Este es muy diferente Al otro Como verán Pues tienes que andar Así jugando Como para que vaya Haz de cuenta Como si estuvieras Ole Ole Si me explico Vamos a entrar A este ropero Tú vas a decir ¿Entrar de qué ruso? Ahorita ves Ahorita ves Abrimos puerta Avanzamos un poquito Ok bueno Un poquito Un poquito más Ah ya ya Tenía que jalar La palanca Mira aquí está Nuestra camarada De la librería Creo que es el mismo Eh Nos vamos a ir A ocultar Donde dijimos Eh Donde dijimos Donde dijimos Lo más seguro Es que nos pide El comandito Otra vez Que teníamos En la librería Si es que Vale Si es que Si no dejamos Que se aleje Deja 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 Que se vaya Ok creo que si viene Ok Ok Se imaginan Que pierdo aquí Mi corazón No se mueve Yo creo que Señorita Me hacen Me hacen una prueba Dicen que estoy Muerto Espérate Vamos a subir Por donde Él venía Vale Vas a subir Subes Abres esto De aquí Buenas tardes Vas a agarrar La llavecita Que te encuentras Aquí Y aquí Y aquí El elevador Vale Porque ahorita Vamos a regresar Vamos bajando Ya saben Pasos pequeños Ok Vamos a llegar aquí Abres aquí Y este es muy sencillo Este es el poder Del elevador Aquí puedes Tomar tu tiempo Te va a explicar Aquí El verde Tiene que estar Encendido El 6 También El 1 También El 5 También El 2 También Te hace un test Para ver Cuantos te faltan Y son 3 Y son 3 cosas Vale El 7 El 10 Encendido El 1 Encendido El 3 También El 9 También Y el 4 Vale Te hace un test Aquí no te preocupes Por los sustos Te va a dejar jugar Vale El 8 También está Ok A ver Chécala El 8 4 7 9 El 6 El 1 El 3 Encendido El 2 Encendido A ver El 4 No vi Cual era apagado Eh Fuck Es que hay uno Apagado Ok El 4 Se ha apagado Ok Ahora si lo testé Ah Y lo pasamos Una vez Ocupamos Otra vez Pongamos atención Otra vez El 3 El 3 Apagado 10 Encendido 7 Encendido 1 Encendido 6 Encendido 4 Encendido 8 Encendido 2 Encendido Ok 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 Creo que ya está Ahí estamos Y ahora Y ahora Y ahora el 3 Y ahora el 3 Aquí te va a indicar Si debe de ir relleno O no El 1 Si El 7 El 10 El 8 El 4 El 3 También Nos testea A ver que tal Nos va El 1 El 1 El 8 El 7 El 6 El 5 El 3 El 4 El 10 El 9 Era el 9 El que me faltaba Y listo Ahí te va a decir Creo que con esto lo completo Si Vale Ahora vamos a ir al elevador Despacito Chingue su madre Chingue su madre Colpiche despacio Colpiche despacio Vamos Ahí te quedas Hijo de toda tu putisima madre Arriba Jesucristo Arriba la crista Arriba la pasión La pasión Que te conecta Madre Si la he levantado Discúlpeme Me he emocionado Ya me hice 3 veces Caca aquí